Ayer publicamos uno de nuestros vídeos a fondo, en este caso lavado de cerebro y otras conspiranoias, sobre dedicado al control mental que mucha gente vive convencida de que la controlan y no se da cuenta que si la controlaran no se darían cuenta, es decir esa es parte del asunto, si te pueden controlar mentalmente tú no te das cuenta, si no te pueden controlar mentalmente entonces te lo estás inventando, pero la gente es una de las conspiranoias más comunes y corrientes y por lo tanto le quise dedicar un buen rato, empezando por el lavado de cerebro y hablando de otras cosas, de los chemtrails y te fumigan, estas cosas que insisto si funcionaran no nos daríamos cuenta que están ocurriendo y todos seríamos enormemente obedientes en vez de estarnos quejando todo el santo día, que es lo que hacemos, los seres humanos nos quejamos porque como estamos, estamos bien pero queremos estar mejor y si estamos mejor de todos modos queremos estar mejor, entonces cuando tenemos un sueldo absolutamente basuriento y no hay salarios mínimos que nos protejan, luchamos por el salario mínimo, el día que tenemos salario mínimo luchamos por tener un mejor salario y el día que tenemos un mejor salario luchamos por tener menos horas y es normal, es perfectamente normal, yo no lo denigro ni lo critico de ninguna manera porque el ser humano siempre quiere estar mejor, siempre tenemos la vista puesta mucho más allá de lo que tenemos en realidad y si nos controlaran eso no lo podríamos hacer, entonces pues bueno partiendo de la base que no nos controlan y que no están convencidos de que no los controlan, les dediqué este bonito vídeo en el que llevamos hasta este momento la fabulosa cantidad de 13.300 visualizaciones, que es por ahí lo de que siempre pasa en las primeras 24 horas de nuestros vídeos, tampoco es que esté teniendo un éxito delirante y arrollador, pa, nunca tenemos un éxito tan delirante y arrollador como quisiéramos porque evidentemente somos seres humanos y queremos estar mejor pero si ustedes nos pueden ayudar, nos pueden recomendar con sus amigos, sus enemigos, las personas que los rodean se los vamos a agradecer muchísimo, no por otra cosa sino porque si aquí queremos plantear ideas mientras a más personas lleguen las ideas resulta mejor, es un trabajo mejor realizado yo me acuerdo mucho de uno de los grupos que más me gustan de los últimos tiempos que se llama Coco and the Butterfields durante muchísimo tiempo estuvieron haciendo un streaming de dos horas con 200 personas y 100 personas y 47 personas viéndolos y yo que veo ese grupo digo pues si son unos genios musicales, son unos genios letrísticos la voz de ella es maravillosa, toca el violín, baila, bueno es una mujer de un talento enorme, su compañero y la otra mitad del grupo es un sujeto que escribe canciones maravillosas, un letrista de primera, un gran guitarrista y nadie les hacía caso, yo creo que 200 personas son los más que llegaron a tener tenían 20 personas viendo el streaming y ellos lo hacían con toda pasión me parece injusto, no por ellos solamente, que si me parece injusto por ellos evidentemente pero me parece injusto porque la música que están ofreciendo merece llegar a otras personas fíjense que también por eso he estado haciendo listas desde un día que yo dije apuesto a que conozco 100 bandas que tú no conoces, 100 números musicales, 100 artistas intérpretes musicales, creadores que tú no conoces y alguien me dijo nada, entonces le puse una lista de 100 y luego puse otra lista de 100 y hoy acabo de poner en twitter la tercera lista de 100 y la tercera lista de 100 hoy está enlazada a las dos anteriores, es decir, he reunido 300, en realidad 299 porque Abigail Lappell la repetí erróneamente, 299 bandas, cantantes, compositores, cantautores, grupos, duetos, tríos que están haciendo una música excelente, mucho mejor de lo que hoy es en el ambiente comercial pero que nadie los conoce, que muy poca gente los conoce, que tienen espacios muy reducidos y que tocan en lugares muy pequeños y se van ganando la vida como cualquier hijo de vecino sin aspirar a los millones de Taylor Swift o de cualquiera de los que están sonando Taylor Swift por lo menos me gustan sus canciones, me parece razonable no como Bad Bunny o Pitbull que francamente me parecen absolutamente prescindibles y que no serán recordados absolutamente por nadie más que con horror en el futuro así que precisamente por eso, porque creo que lo que se hace bien merece ser difundido les pido que me ayuden a difundirlo y si no quieren solamente recomendar el canal si no quieren apoyarnos en Patreon, que es lo que está arriba a la izquierda, en Paypal aquí abajo en la descripción están los enlaces Paypal para hacer una donación por una sola vez para el canal y Patreon para hacer una donación mensual para el canal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!